Ahora sí, pasamos a las condiciones del tiempo, porque bueno, es una noche tranquila en estos momentos, sin embargo, está un poquito frío, va, no sé, para mí más o menos. Estamos en esos mediados 50 grados y esto sí, las temperaturas van a continuar bajando en las próximas horas. En estos momentos, mirando nuestro radar Max Defender 8, la buena noticia es que no hay nada de lluvias que reportar y nos vamos a mantener secos durante la madrugada también. En el resto de nuestra región estamos un poquito más frescos, como siempre, en lo que es nuestro Nature Coast. Miren esto, Newport Richie con 41, para nuestros amigos de Sefer Hills 49, si miramos Arcadia 51, en Winter Haven estamos en 55, Orlando en 55 también, pero si miramos a Sarasota 56, 59 para Northport. Y como les decía, es muy probable que estas temperaturas van a continuar bajando, pero eso sí, mañana vamos a estar amaneciendo un poco más cálido de lo que amanecimos el día de hoy. Vamos a estar mayormente en nuestras zonas costales, en esos bajos 50 grados, un poquito más fresco en los mediados 40 en nuestras áreas del norte. Y también vamos a ver que en el interior vamos a estar mayormente en esos altos 40, no vamos a estar en esos bajos 40, muy distinto a lo que tuvimos que sentir tanto ayer y antes de ayer. Pero, les cuento esto, se vienen aguaceros, sí, así es, el fin de semana, así que quédate atento aquí, que más adelante les cuento los detalles. ¡Gracias!